Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos a un vídeo en el que vamos a hablar un poquito de la colaboración. Está ya en su final, ya están a punto de terminar todos los eventos de la misma, que lo último que nos une a la colaboración pues es básicamente los dos banners que quedan actualmente, el banner de cartas activas y el banner de los tres personajes de la collab junto con el banner de sus cartas. En general quería dar mi opinión en conjunto de toda la celebración, qué es lo que me ha parecido, qué es lo que creo que le ha faltado y qué es lo que creo que podría continuar y podría ser bastante bueno para el futuro. Así que sin más vamos a echarle un ojo en perspectiva mientras gasto la estamina, que estaba capeando, he ido a coger también la estamina del dormitorio y tengo 200 y pico de estamina que nos van a venir increíblemente bien de cara a conseguir algunos cuantos chips que nos sirvan para absolutamente nada. Pero bueno, vamos a hablar con términos numéricos también importante, que esto a mucha gente le encanta, le encanta saber cuántas tiradas hemos tirado, cuántas multis nos han regalado, etc. Y simplemente quería mencionaros que únicamente con tiradas gratis hemos tirado más de 8 multis, porque hemos tenido 42 tiradas gratis en banners únicamente de personajes, más luego realmente estas 7 que me estaba dejando aparte, porque las 7 de esta semana no las estoy contando, que en total serían 49 tiradas gratis a un banner de personajes y también otras 42 tiradas gratis a un banner de cartas activas, que también serían otras más 7 por el hecho de que empezaron antes. De hecho creo que serían incluso más, porque estamos teniendo más tiempo de banners de cartas activas. Con lo cual, más de 10 multis únicamente por habernos logueado en el juego, haber entrado al menú de summon y darle al botoncito. Súper, súper sencillo. El hecho de que no nos hayan regalado estos 10 multis en forma de monedas o en forma de tickets, pues puede hacer que no sea tan llamativo, pero no hay que olvidar esto. Más de 10 multis regalados en todos los banners de la colaboración. Esto ha hecho que algunas de las personas que no iban a poder conseguir a estos personajes hayan acabado consiguiendo a 1, 2 o incluso los 3. De hecho, yo estoy seguro que sin estas tiradas gratis, o con todo el resto de regalitos que han ido dando durante este tiempo, muy seguramente lo hubiese conseguido a los 3. Aunque yo iba bastante bien preparado, pero ya sabéis que ese primer banner con Deku realmente me estropeó bastante lo que son las cuentas. Yo tenía clarísimo y esperaba que Deku me saliese pronto, que Deku me saliese en 2, 3 multis o algo por el estilo, y tener básicamente calma del resto de la colaboración. Y al final tardó en salir 100 tiradas y a partir de ahí tuve que empezar de cero. Literalmente me quedé con 2.500 monedas y con esas 2.500 monedas he podido sacar, llegando a Pity 100 en Bakugo y a Pity 50 y largo en Todoroki, a todos los personajes de la collab. Eso dice mucho de todos los recursos que han dado durante la misma. Porque aparte, no solo son estas tiradas gratuitas, sino también los tickets, las Hero Coins, que hemos podido ir consiguiendo durante los eventos. De los eventos quería hablar, y es que es la única queja que tengo de esta celebración. Estoy cansado, estoy cansado porque este juego me gusta muchísimo, pero a día de hoy lo único que es challenging de jugar, es decir, lo único que es difícil, que para mí es un reto jugar, sería el modo arena. Y no porque sea un evento complicado, sino porque los jugadores juegan de una forma... juegan bien, ¿no? Al fin y al cabo. Obviamente falta por aparecer ese mock trial, ya sabéis que se filtró justo antes de la colaboración, que iba a llegar un mock trial en el cual íbamos a tener que jugar con Stain e íbamos a tener que jugar con Kirishima, lo cual me parece súper interesante. Ya os he dicho en muchas ocasiones que para mí el mock trial es uno de los modos de juego más interesantes de este jueguito. Pero en general, todo lo demás del juego no tiene ningún tipo de dificultad, no tiene ningún tipo de, básicamente, reto para el jugador que lleva jugando desde el principio del juego. Así como, pues por ejemplo, las mazmorras, ¿no? Las mazmorras que sean 24, pues te pueden llegar a costar si llevas jugando desde el primer día. De hecho, a mí, yo no soy capaz de hacerme una mazmorra de las de 24 en ese. Y eso es así, yo aún tengo mucho que mejorar en mis personajes. Pero de igual manera no considero que sea un reto, no considero que sea algo complicado de hacer. Simplemente es algo que al tener muchísimos números, al tener enemigos que tengan la vida muy, muy, muy hinchada, pues en general simplemente no llegamos al daño y ya está. Pero no es difícil como tal, no son enemigos que tengan unas mecánicas increíblemente complejas. No es nada realmente especial, cosa que, pues bueno, sí que hemos podido llegar a ver a lo mejor en alguno de los bosses de la colaboración. Contra Veros, había que jugar de una forma X porque te stuneaba. También contra el último boss, contra Sidero, también teníamos que jugar de una forma X porque ponía objetivos, ponía básicamente más objetivos por el campo, que eran sus bolas, no sé si eran bolas de emolición o qué narices eran, pero básicamente ponía sus bolas por el campo, lo cual es bastante curioso. Y tú tenías que estar constantemente esquivándolas, derrotándolas, destruyéndolas, etc. Y no sé, al final lo único que demuestra My Hero Academia Strongest Hero es que tiene un montón de mecánicas por explotar y un montón de cosas que pueden hacer dentro del juego y no las hacen. Y esto es algo que espero que cambie en un futuro cercano, espero que tengamos más eventos de este estilo, con más villanos distintos, con más enfrentamientos distintos. Y es algo que yo creo que después de la colaboración es un momento muy, muy, muy clave para hacerlo, que la gente sepa que vas a seguir trayendo contenido bueno, variado y complicado, también es importante, no todo es hacerlo en auto y ya está, y olvidarte, también tiene que haber eventos complicados. Pero bueno, esto como siempre es mi opinión y al final, como siempre me podéis dar la vuestra por los comentarios. Así que en general, a mí me ha parecido una celebración realmente increíble, muy generosa, el mejor momento de My Hero Academia desde que salió, que ya sabéis que tuvo un inicio muy accidentado entre boicots y demás, entonces pues bueno, supongo que ya le tocaba un momento de tranquilidad y un momento en el que para mí la playerbase ha estado contento. Tengo también quejas alrededor del tema de la Shardshop, sabéis que no tenemos respuesta de momento de si estos personajes aparecerán en la Shardshop, no aparecerán, en el caso de que aparezcan, la nota de la colaboración subirá y en el caso de que no aparezcan, pues la nota de la colaboración bajará, obviamente, porque creo que sería algo bastante feo por su parte el hecho de no añadir a estos personajes dentro de la Shardshop, que al final es una mecánica para que la gente que ya ha sacado los personajes pueda plantearse el ir subiéndolos poco a poco con farmeo y esfuerzo. Mientras que si no lo hacen, pues básicamente no vamos a poder subir a estos personajes nunca, insisto. Los personajes de la colaboración a priori no tienen por qué volver y en el caso de que vuelvan tardarán una barbaridad, con lo cual, pues bueno, mal rollo. Ahora que falta, que toca esperar, pues que salgan más héroes, que sigan trayendo más, que venga All for One, que venga Mirio, que venga Mirko, que venga, ¿qué más? San Iter, que ya sabéis que es el personaje que más ganas le tengo, Toga y más modos de juego. En particular, sobre todo, ese mock trial, que para mí ya sabéis que tiene que ser algo que debería estar constantemente dentro del juego. Todos los meses un mock trial distinto de dos personajes distintos, que no hace daño a nadie y es más contenido que tienen los jugadores para hacer. Pero bueno, como siempre, esto es mi opinión y puede ser distinta a la vuestra, así que me gustaría que me dejaseis la vuestra por ahí abajo por los comentarios. Así que no tengo mucho más que mencionar. Nota de la colaboración, yo voy a ponerle un 8, un 8 y medio diría yo. No llegaría al sobresaliente, no llegaría a ese 9, simple y llanamente porque yo como jugador lo único que hacía era entrar, estampar la stamina y ya está. Y a mí me gustaría que hubiese algo más difícil de hacer. No sé, al final no he hecho nada distinto en esta colaboración de lo que ya hacía antes de la misma. Simplemente estaba entrando en un evento distinto, en una stage distinta y ya está. No sé. Recompensas bien, todo lo demás bien, pero lo que es el juego como tal, no siento que haya evolucionado nada en estos 7 meses. Así que supongo que es una tarea aún pendiente del jueguecito. Así que por aquí me voy a despedir. Espero que os haya gustado el jueguito, espero que os haya gustado mi opinión o en el caso de que no, pues insisto, me podéis dejar la vuestra. Y que en el caso de que sea así, pues bueno, que me la dejéis por ahí abajo. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta l próxima. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.